Kinépolis Madrid estrena la primera sala en 4D de España. La cadena belga de cines ya tiene lista la última tecnología en visionado de películas, una sala que permite una experiencia que se vive con los cinco sentidos. Se estrena con Star Wars. Kinépolis Madrid ha inaugurado la primera sala 4DX en España. Hablamos de una tecnología revolucionaria que eleva al cine a las cuatro dimensiones ofreciendo al espectador una experiencia cinematográfica inmersiva totalmente novedosa. A través de los efectos de agua, viento, luz, niebla, olores, etc., combinados con los movimientos de la butaca que acompañan a la película en momentos precisos, se estimulan los cinco sentidos logrando que el espectador disfrute de una experiencia única e inigualable en cada sesión. En la presentación a la prensa hemos probado que se siente con un visionado en el que hemos podido meternos de lleno en películas como Thor, Ragnarok, Geostormo La Liga de la Justicia, y aunque muy concentrada, nos ha encantado la experiencia. Todo aquello que sucede en la pantalla se puede sentir en la sala gracias a que las butacas están equipadas con un motor específico que permite movimientos extremadamente precisos en perfecta sincronía con la película. Giros, saltos, temblores, ruido, nieve, agua, hasta 20 efectos que te permiten recrear toda una experiencia multisensorial. A esto hay que sumarle la recreación de elementos atmosféricos de la propia sala con grandes ventiladores en los laterales, chorros de aire comprimido en la parte frontal y máquinas de niebla bajo la pantalla. Además de efectos de sonido para simular relámpagos y destellos. La inversión que duda cabe, ha sido muy elevada, y aunque Agustí Llorente, country manager de Kinépolis para España, no ha querido desvelar la cifra, orientativamente nos cuenta que cada butaca de la sala 4DX cuesta 10 veces más que una butaca normal. Y a ello hay que sumar un costoso mantenimiento semanal muy intensivo en capital humano. Adaptar la sala se ha hecho en el tiempo récord de 35 días cuando el proveedor surcoreano CGV estimaba 3 meses, y de las 220 butacas originales se ha pasado a 160 en 4DX. El estreno de Star Wars, Los últimos Jedi es el gran reclamo para estas primeras semanas de adaptación del público, pero ya cuentan con cerca del 85% del aforo solicitado y si la respuesta es la adecuada Llorente no descarta ampliar la tecnología a otras salas del grupo en España. El precio de la entrada es de 14,90 euros, pero eso incluye las gafas 3D cuando proceda y está por debajo de otros países de nuestro entorno. Sentir el cine como nunca está al alcance de todos. Gracias. 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 Gracias.